Entrevista en piso con Guadalupe Tellería, quien es responsable de la Agencia de Extensión Rural del INTA Junín y vamos a hablar justamente con ella acerca del inicio de la campaña del maíz en la región. Guadalupe, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, buen día, bien, muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos aquí en tu debut. Bueno, para hablar justamente sobre estos últimos ajustes que se están realizando para el inicio de la campaña del maíz en la región. Así es. Bueno, sí, estamos por comenzar con lo que es la campaña del maíz. Para esta zona, bueno, se prevé que vaya a haber una reducción en la superficie de siembra, que, bueno, se estima entre un 10 y un 15%. Y, bueno, eso obedece a varias cuestiones, entre ellos lo que pasó la campaña pasada con el tema de la chicharrita. Esto, bueno, recordemos que es una plaga, que está presente todos los años, en lo que es más al norte del país. Y el año pasado se dieron condiciones predisponentes, ambientales, fundamentalmente, que favorecieron que esta plaga llegue hasta esta zona. Este año, bueno, se están realizando distintos tipos de monitoreo, en toda la región y en todo el país, en realidad, para detectar si la plaga aún está acá. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta plaga? Bueno, esta plaga, o sea, la plaga lo que hace es un vector que transmite una enfermedad. Esa enfermedad lo que se llama el complejo de achaparramiento del maíz y lo que causa es que las plantas quedan enanas. Muchas veces aparecen muchas espigas, pero esas espigas son muy chiquititas y no están granadas. Y esto, bueno, en algunas zonas ha causado mermas muy importantes de rendimiento. En esta zona, como la plaga llegó tarde, las pérdidas de rendimiento que causaron no fueron tan severas. Pero es una plaga complicada y que genera pérdidas de rendimiento muy importantes. ¿Y por eso la están monitoreando o la vienen monitoreando ya? Precisamente, la venimos monitoreando ya hace unos meses a través de una red de INTA. Es una red que participa INTA Pergamino, INTA Villegas y distintas experimentales. Y las agencias de extensión estamos cooperando con ese monitoreo. Es un monitoreo donde se toman cultivos de invierno, donde con una red de arrastre hacemos el monitoreo. Tratamos de recolectar sobre el cultivo de invierno a ver si sacamos lo que recolectamos de insectos, a ver si está la plaga. Hasta ahora los monitoreos vienen dando cero, es decir que no encontramos la plaga que esté refugiada ahí. Porque lo que uno esperaría era que durante el invierno la plaga se refugie ahí. Para después, cuando empieza la temperatura, empiece a avanzar su ciclo y a afectar el cultivo. Por el momento los monitoreos están dando cero. Esto es la monitoreo de red de arrastre. Después hay otro tipo de monitoreo que hace el INTA junto con otras instituciones, junto con Apresida, Crea, Maizar. Donde bueno, ahí es otra la metodología que se emplea. Pero también para esta zona viene dando cero o muy bajo. No así en lo que es norte y centro del país, donde ya comienzan a detectarse la presencia de la chicharrita. Bien, ¿y qué pasa con las condiciones meteorológicas? Porque se habla de que volvería la niña. Y la niña es sinónimo de sequía. Sí, así es. Bueno, todavía el pronóstico está en una fase neutra, que no está declarada la niña. O sea, no es ni niña ni niño. Pero lo que se prevé es que para el próximo trimestre ya esto vaya virando y se vaya hacia lo que es la niña. Es decir, precipitaciones por debajo de lo normal. El pronóstico estaría indicando eso. Con lo cual, bueno, esperaríamos que las lluvias estén por debajo. Con respecto a cómo venimos hasta ahora, el invierno ha venido muy seco. Ha llovido muy poquitito durante los meses de invierno. En agosto llovieron 72 milímetros, sobre todo concentrado, los dos últimos días del mes de agosto. Y esto permitió un cierto nivel de recarga del perfil. Pero bueno, ya hace 13 días que no llueve y ya esa humedad que había ya se empieza a perder. Así que debería comenzar a llover nuevamente como para que el perfil se recargue y que comience la siembra. Que para esta zona se estima que entre el 20 y el 25 de septiembre puede comenzar. Eso te iba a preguntar. ¿Cuándo comienza puntualmente, como hablamos de los ajustes y en el inicio de esta campaña de siembra el maíz? ¿Se toma un día en especial? ¿O si cabe la posibilidad de que algún productor por sí solo decida de repente no esperar al 20 y empezar a sembrar mañana a 14, por decirte algo? Sí, sí, en realidad en términos generales. ¿Hay diferencias? No. No, en realidad en términos generales comienza a partir del 20, 25, generalmente el productor no siembra tan temprano. Pero bueno, este año la particularidad es que con el tema del pronóstico de la niña y lo que sucedió el año pasado con la chicharrita, hay que ver los ajustes en la fecha de siembra. La realidad es que si uno se basa en lo que es el pronóstico de la niña, atrasar la fecha de siembra, hacer un maíz tardío sería mejor porque eso lo que hace es ubicar el cultivo durante su periodo más sensible en un momento en el cual la restricción tal vez hídrica y atmosférica de temperatura no sea tan severa. Entonces desde ese punto de vista la recomendación es para poder escaparle a la niña es hacer una siembra tardía. Pero por otro lado las siembras tardías podrían estar exponiendo más al cultivo a lo que es la presencia de la chicharrita. Si la chicharrita aparece como su actividad se va a incrementar con el aumento de temperatura y si llega a venir del norte hacia esta zona, a atrasar la fecha de siembra expondría el cultivo a más problema de daño de la chicharrita. O sea, este año es como bastante complicado decidir fecha de siembra en función de la niña y la chicharrita. Son como dos cuestiones que van a contramano para decidir fecha de siembra. Y la chicharrita sí es algo que en el norte, como acabas de decir, es normal encontrarla en los cultivos. ¿Cómo llegó hasta la zona núcleo? Bueno, la chicharrita tiene una alta movilidad, puede por el efecto de los vientos también desplazarse a grandes distancias y bueno, también hubo condiciones muy predisponentes en esta zona. El año pasado, ¿no es cierto? El año pasado fue un invierno donde no hubo muy bajas temperaturas, entonces esto permitió que el insecto, que requiere de temperatura para movilizarse y cumplir su ciclo en forma más importante, esto favoreció la llegada de la chicharrita. Otra condición que lo favoreció fue que el año pasado hubo lo que se llama una ventana de siembra muy amplia, es decir, se empezó sembrando desde septiembre hasta diciembre, enero, entonces esto permitió que hubiera cultivo de maíz en forma continua y hay que mencionar también que la chicharrita se alimenta exclusivamente de maíz y se multiplica solamente en el maíz. Entonces esto también favoreció a que la plaga llegue a esta zona. Fueron condiciones como muy puntuales. Bien, bueno, te iba a preguntar por recomendaciones o consejos que hay que darle al productor puntualmente que inicie ya recién, diste algunas recomendaciones, si te quedó algo en el tintero, aprovechemos. Está bien, no, no, básicamente que el productor también siga atento a estas redes de monitoreo, o sea que están disponibles a través de las distintas redes sociales del INTA, en Internet, es importante que sigan estos monitoreos, sobre todo porque ahora no estamos encontrando la chicharrita, pero eso no quita que, por eso, que pueda llegar desde latitudes más al norte y que en algún momento aparezca. Entonces estar atento a todo esto, lo mismo que en los pronósticos de clima, o sea, si bien lo que se espera es que sea una niña, igualmente hay que estar atento a los pronósticos más bien de corto plazo, atendiendo a lluvias puntuales, más que todo por esto de la oportunidad de siembra, contar con humedad al momento de la siembra y esas cuestiones. Bien, Guadalupe, muchísimas gracias, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.